¿Te regalas tu nombre? Gertrudis Estrada Gertrudis, tu actividad económica es la comercialización de este tipo de crustáceos, ¿cómo se le llaman acá? Camarón Camarón, ¿de dónde capturan este camarón? En el río Canalete En el río Canalete, y cuéntanos, ¿cómo es la manera de capturarlo? Utilizamos unas mochilas que llamamos chingos, una forma de bolsa de colada de pintos, que utilizamos, y anzuelos ¿Y en el pueblo, quiénes se dedican a la captura de estos crustáceos? La verdad es que en este pueblo no hay ninguna fuente, la única fuente de trabajo que hay en el momento de aquí, la mayoría de la gente se defiende en niños, hombres, mujeres, todo O sea, la única fuente de trabajo es camarón ¿Cuánto vale la libra de este crustáceos? Aquí ahorita 5 mil pesos y a 6 mil pesos estamos vendiendo cuando ¿Y de qué manera se prepara? Regálanos ahí una receta natural que tengan acá Pues la verdad es que yo, pues, me gusta hacer, por ejemplo, un caldito de esos matamaríos ¿Cómo es el caldito de matamaríos? ¿Cómo es el caldito de matamaríos? ¿Cómo es el caldito de matamaríos? Cuéntanos Caldito de matamaríos, se coge el camarón, yo le saco, por aquí con la punta de la muela, le saco la bolsita de la... ¿Abre la bolsa? De la caca Y acá con la misma monta de la muela para aquí le hago la tripita que tiene aquí Y ya le corto todo, todo Ya lo preparo Entonces, con ajo, ajín, ajo, ajín y cebolla Y una bolsita de un sabor Ahí ya no hay nada Y coco Vea, y le digo que lo come, no lo vean, no Viene y prepárense ¿Qué va a salir mal el marido? La pelea es grande, aquí tienen que comer los dos, para que pueda haber empate Ajá, cuéntanos por qué, bueno, claramente cuéntanos por qué este es el nombre ¿Por qué? Porque imagínense, la mujer come esto y mata al pobre marido Él tiene que prepararse bien preparado, porque si ella, si ella come esto y él no come, pobrecito Lo mato Lo mato